Una playita tranquila, aquí en la altura del Hotel Cano, un atardecer hermoso, en el cual se puede constatar que es la olla de Acapulco, con toda la infraestructura. Este es un lugar agradable, donde las parejas y todos toman el café, el té, donde se puede disfrutar voluntariamente de una tarde agradable, una tarde agradable, bonita. La gente todavía aquí disfrutando de una bella tarde, una tarde preciosa, una tarde que se antoja. La gente caminando en la playa, caminando en la playa, caminando en la playa, rayas limpias. La gente trabajando, todo muy agradable. La gente trabajando, todo muy bien, esta situación, ahora se la fue, las motos. La gente al mundo, una belleza de playa, todavía están en la playa, vamos con la familia, se puede apreciar un atardecer precioso, un atardecer único, en la cual se puede apreciar la belleza natural de este puerto. La tarde tranquila, se portó Acapulco, se puede decir muy bien y tranquilo, con mucha fuerza. La tarde tranquila, se puede decir muy bien y tranquilo, con mucha fuerza. Se puede apreciar. Gracias.